Y entonces nuestra nave obviamente toma una perspectiva diferente, una escena diferente. Ok. Bueno, hasta aquí ya puedo, por lo menos ya, este, logró un par de sus tiros. Entonces, por lo menos que el usuario pueda modificar precisamente la posición de nuestra nave. Entonces, bueno, la escena empieza a tomar un poco de interactividad. ¿Qué nos faltaría que hiciera la nave? A los caminos de disparo. A los caminos de disparo. Chicos, a que a mí el que... Pueblo de gallina. Entonces, bueno, ya hasta el siguiente. Ahí estamos vamos a volver. Acerrar una hojita de papel, echarse un buen café de Starbucks, por cierto, que por ahí me deben un café. Gracias. 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 Gracias.